Están con nosotros Francisco Becancourt, estudiante de Magister de la Universidad de Chile, Manuel Ramírez, estudiante de doctorado del Colmex, y Patrick Quigmal de la Universidad de los Lagos. Los tres entonces van a abordar aspectos sobre lo que fue el rol de diversos sujetos en el contexto de las independencias. Como tenemos pocas ponencias, vamos a poder tener más tiempo. Sugiero que unos 20 minutos por cada uno. Yo les voy a avisar cuando queden cinco y uno. Por lo tanto, vamos a comenzar entonces con Francisco, quien nos va a presentar en su trabajo el proceso de independencia y los comerciantes españoles. Reflexiones a partir de José Antonio Ezeiza, comerciante medio del área de Santiago. Bueno, desde ya agradecer a la Universidad Diego Portales por la posibilidad de hacer la jornada historia de Chile. Yo, bueno, debido al tiempo también ajusté la ponencia, le cambié el subtítulo. Ahora queda como el proceso de independencia de los comerciantes españoles una aproximación al sector social realista. Le digo que no son de tiempo no enfocarme solamente en un personaje y las complejidades y particularidades de un personaje. Voy a proceder a leer el texto, ¿no? El viajero británico Samuel Hay recordaba a propósito de sus viajes por Chile en 1817-1820 que el barrio comercial de Santiago estaba un poco desarrollado. Las tiendas eran pobres y no muy grandes y los comerciantes locales más importantes contaban con un modesto capital. Ninguno de los tenderos era muy rico, decía, y agregaba. Y esos comerciantes españoles que habían llegado a la opulencia bajo el antiguo régimen desaparecían rápidamente en la época a que hago referencia. Pues el gobierno patriota les había puesto una contribución para mantener la guerra del país. A ellos que habían obtenido su riqueza por el monopolio español. Y, aunque parezca algo duro para los individuos, nadie bien inspirado se atreverá a decir que es más que una vuelta de manos de la justicia si se consiguiera que ellos obtuvieron esas riquezas por una imposición semejante sobre los nativos. Más allá del tono que imprime en su relato el viajero británico, manifestando claramente un favoritismo por el nuevo orden y la condena a todo lo que representaba el antiguo régimen, comerciante incluido, queda de manifiesto la necesidad de indagar sobre la siguiente cuestión. ¿Quiénes eran esos comerciantes españoles a los que se refería que gozaban de la opulencia o situación de privilegio? ¿De qué manera se dio la expulsión de estos en el contexto revolucionario? A partir de la observación del viajero, se hace evidente la existencia de una historia, reciente para el momento en que hacía dicha observación, consistente en la represión política y despojo económico que sufrió un pequeño pero importante sector de la sociedad chileno. Frente a estas interrogantes que surgen, la siguiente comunicación pretende un acercamiento a la temática de los comerciantes de origen peninsular en los últimos años del dominio español. Dar cuenta también, mediante algunos ejemplos directos, de cómo el proceso de cambio político afectó a estos mercaderes, especialmente a medianos comerciantes modestos, que por su condición podríamos calificar de individuos promedios de aquel sector. Y por último, plantear algunas consideraciones finales que, por supuesto, pueden seguir siendo tentativas o parciales. Para finales del siglo XVIII se encontraba ya establecido en Chile un distinguible grupo de comerciantes de origen español. Su presencia era importante sobre todo en Santiago, donde se encontraba una suerte de barrio comercial de las tiendas permitidas de los productos importados, así como en Valparaíso, el puerto de Sistema de la Capital, donde se encontraban algunos pueblos almacenes de comerciantes limeños. En Santiago se encontraba el Tribunal del Consulado, corporación que hacia finales del periodo colonial permitió a los comerciantes locales una organización política común frente a las autoridades, así como un órgano colegiado de fomento y gestión económica y tribunal de su estamento. Utilizo estamento a falta de un mejor término. Los comerciantes españoles, la mayoría originarios del norte de la península, estaban articulados internamente conforme a distintos vínculos entre sus miembros, de tipo familiar, pero especialmente en relación al paisanaje. En este sentido destacaban las comunidades de mercaderes originarios de Cantabria y las montañas de Urbos, los llamados montañeses, y los vizcalinos, es decir, aquellos provenientes de las provincias vasca y navata. Estos mercaderes muchas veces estaban estrictamente ligados a circuitos mercantiles que, como ha señalado recientemente Javier Laniquis, tenían como base el emplazamiento de Cádiz como puerta de entrada al comercio atlántico, donde generalmente algún paisano estaba ubicado como agente comercial. Una situación efectiva, sobre todo para los más importantes comerciantes establecidos en Chile, a puertas del proceso de independencia, aquellos que manejaban el comercio de importación y exportación. Todos estos comerciantes, por lo general ricos o modestos, llamaban a algún pariente o algún sobrino para que les ayudasen sus tareas, como cajeros o como agentes de comercio destacados de distintos puntos geográficos. Antes, durante y después de la fecha de 1810, se seguiría esta pauta en las redes comerciales, rasgo aún muy propio del comercio 18. En este contexto comercial de principios del siglo XIX, incluso los comerciantes más modestos, aquellos tenderos que dependían de los importadores de bien comercio, de todas maneras podían medrar y acumular una pequeña fortuna a lo largo de unos cuantos años. Esto era posible por el dinamismo que ya tomaba la economía chilena mediante el comercio, el que de manera indirecta a través de una suerte de grupos de españoles, ya estaba conectado al emergente capitalismo mundial, como ha señalado el profesor Eduardo Cayera. La conectividad, sin embargo, no aseguraba la buena marcha de los negocios, pues de todas formas el mercado chileno se encontraba saturado de manufacturas, principalmente de origen europeo, por medio del contrabando. Los comerciantes de este periodo, previo a la independencia, concentraron su actividad sobre todo en los circuitos internos y regionales del cono sur americano en ambos océanos. Las nuevas autoridades criollas que sucesivamente reemplazaron a los gobernadores coloniales, tuvieron muy en cuenta la importancia de este grupo, en particular su poderío material y económico, y cómo este patrimonio podría hacerle utilidad, llegado el caso de necesitarlo, cuestión que después se vería, aplicándose severas medidas. Sin embargo, no era cosa de llegar a intervenir en el sector mercantil dominado por los españoles, ni tampoco fue posible la inmediata ofensiva militar contra Chile por parte del virrey del Perú, Fernando de Abascal, líder natural de la política contrarrevolucionaria. Una reacción precipitada contra Chile revolucionado podría dañar los intereses de los exportadores peruanos, según se pensaba. Tras estas iniciales retricencias se encontraba, por lado y lado, la preocupación de que el comercio no se interrumpiese. Tanto en Perú como en Chile se dependía del intercambio comercial, que tenía ya larga data, entre azúcar peruana y harina o trigo de origen chileno. Se debe agregar, con respecto al régimen alimenticio, que Lima dependía casi totalmente de la producción agropecuaria chilena. Debido a estas preocupaciones, y pese a los intereses políticos de cada bando, el circuito mercantil con el Perú estuvo activo, por lo menos, hasta los primeros meses de 1813, suspendiéndose el tráfico luego a intervalos. En virtud de las presiones ejercidas por los comerciantes del consulado chileno, cuando las tropas realistas reconquistan la capital en 1814, el tráfico fue restituido en breve tiempo. Considerando la importancia que tenía para el comercio exterior chileno la conexión con el mercado peruano, además de la situación de sobreabastecimiento con respecto a los bienes europeos que el mercado chileno ya sufría, es que es posible afirmar que el decreto de libre comercio dictado en febrero de 1811 no representó un cambio radical. Fuera de ser una de las más vistosas medidas económicas del nuevo gobierno, del gobierno patriota, es una confirmación de un proceso de apertura comercial ya antes iniciado, y su finalidad era política, por lo que se buscaba era recuperar fondos mediante entradas a aduaneras con miras a solventar una posible guerra con el Perú, Perú del virrey. En un sentido estrictamente económico, no es posible considerar a la instalación total del libre comercio, implementado definitivamente por los patriotas, como una medida que habría afectado particularmente a los comerciantes españoles europeos, sin duda no por una eventual competencia extranjera al interior del mercado del Pacífico, europea o norteamericana, pues la demanda por la manufactura era prácticamente la misma que la de años anteriores, pese a que el decreto alentaba la inversión foránea al suelo chileno. Aún menos si se toma en cuenta el espíritu del posterior reglamento de comercio de 1813, que de cierta forma debió la razón al consulado, pues supuso algunas restricciones al comercio extranjero para proteger a los comerciantes naturales del país, que en su mayoría eran españoles peninsulares. Además, y a diferencia de lo que sucedía con los extranjeros, en el ámbito estrictamente comercial los mercaderes españoles eran tratados como nacionales. Los vivían en el país y acá estaban sus reyes, sus familias, sus socios. Teniendo en cuenta este cuadro, no es posible considerar, como lo ha afirmado en un reciente libro el profesor Gabriel Salazar, que existió una invasión mercantil de 1813. Se anduvo equivocando ahí el marco. Como veremos, lo que habría afectado de manera determinada a los comerciantes españoles y de paso al comercio chileno en general, puede ser amanejado por los antedichos, fueron las medidas de orientación política. La primera ocasión llegaría el 15 de abril de 1813, cuando la Junta Gubernativa determinó que todos los bienes pertenecientes a comerciantes limeños que estuviesen en Chile, fuesen requisados. La medida, claramente, afectaba a los comerciantes peninsulares. Se comisionó para llegar a esta tarea Francisco Ramón Vicuña, quien debía visitar todas las tiendas y almacenes de Santiago del Paraíso y revisar los libros de caja donde cuenta el gobierno. Hasta la derrota patriota de Rancagua, ingresaron al erario, por concepto de esta requisición de bienes limeños, unos 40.000 pesos, bastante poco en comparación con lo que se vendía a partir de 1817 en materia de secuestro de bienes, lo que además indicaría que de este monto secuestrado en un periodo de un año, dichos caudales limeños correspondían a las compras hechas por muchos mercaderes modestos, los pequeños y medianos comerciantes, no solamente eran comercios. Sobre los tenderos de Santiago, además recaería la sospecha del gobierno, particularmente de aquellos que tenían valores que proteger y pagar a los guardias contratados por el consulado. De estos tenderos inscritos en el Tribunal Mercantil 118, el gobierno Piollo los clasificó en tres categorías. Ciudadanos, para designar a aquellos que de manera manifiesta apoyaban el gobierno patriota, europeo, para señalar a aquellos que de manera pública se sabía que eran de origen peninsular, y como sospechosos, a aquellos que se les consideraba que tácitamente o de manera poco clara, eran godos. Llama la atención que, de todos los clasificados, la gran mayoría fue asignada como europeo o sospechoso. Además, muchos de los catalogados como sospechosos, según varios datos que tenemos, eran efectivamente naturales de España. Es importante también reparar la implicancia del uso de dicha terminología. Como ha señalado Cristian Gregorilla, quien ha estudiado algunos juicios contra los realistas, todos los delitos de opinión y sus eventuales castigos estaban fuertemente condicionados por la condición de origen. Si algún comerciante cometía alguna acción sospechosa, ciertamente era un agravante el origen, pues lo había hecho el europeo tal o cual, independiente de la real gravedad de la supuesta falta. Es por esto que, posteriormente, en 1817, estando activa la condición de secuestro, encargada de embargar los bienes y caudales de los comerciantes realistas prófugos, en muchas ocasiones los familiares de estos españoles alegaban ser un grupo familiar de americanos o, comillas, con hijos nacidos en el suelo de América. Pues el perseguido peninsulario estaba viviendo en el país hace ya varios años y, por lo tanto, sus familiares debían ser acreedores de la misericordia de la autoridad española. Porque se trataba de familia de gente que vivía acá en China, de Chile. La clasificación con base en el origen se convertiría también en exclusión política. El cronista realista Manuel Antonio Talavera, comerciante de origen paraguayo muy vinculado a estos grupos de españoles, recordaba que debido a ser notoriamente opuestos al sistema, es decir, al gobierno de los patriotas, fueron excluidos de las elecciones de diputados en 1811, así como también del derecho a voto en el cabildo, 34 vecinos de Santiago. Entre estos 34, 19 eran reconocidos comerciantes españoles que participaban en el tribunal del consulado. Ciertamente la presión sufría por los comerciantes españoles en el primer periodo revolucionario, si bien no recayó principalmente en sus bienes, como sucedería posteriormente en la Patria Nueva, sí fue una presión constante ejercida por el gobierno. Esto llevó a varios comerciantes peninsulares a pasar de la oposición pasiva al complot. El 2 de mayo del año 13, en 1813, en Valparaíso ocurrió una suerte de sublevación realista a bordo de las fragatas Warren y La Perta, que en dicho momento se encontraban al servicio patriota y que pasaban a cruzar las filas del curso realista. Según se dijo, los comerciantes españoles de Valparaíso habían estado en contacto con las tripulaciones y habían sobornado a algunos de los líderes de la marinería. El gobierno tomó severas represalias, decretó confinaciones preventivas y estableció que ningún peninsular podía acceder a ninguna clase de puesto político, eclesiástico, militar o civil. Esto significaba, en los hechos, descabezar al tribunal del consulado y hacer una burga de los españoles. Las autoridades patriotas se justificaban diciendo que estas medidas bastante arbitrarias eran suaves pues el gobierno de Chile hasta ese momento, comillas, es el que manifiesta más moderación y fraternidad hacia los españoles europeos. Cuestión que de todas maneras es cierta si comparamos el trato brutal que recibió en estos, más o menos por los mismos años, por ejemplo en México. El caso mexicano es como el caso bastante distinto a México en el sentido de que hubo verdaderas matanzas de españoles durante la independencia. Al complot de la Perla y la Warren, a medias fallido, siguió una persecución de los comerciantes que habían financiado la intentona. Se dictaban órdenes de arresto y varios de ellos intentaron ir. Así sucedió con José Antonio Padín y Antonio Farr, ambos gallegos, que se refugiaron en casa de un coterráneo, pequeño comerciante de Quillota, en una ciudad real. Mediante una delación de algunos vecinos fueron descubiertos y los tres arrestados. El caso de Ignacio del Real es sintomático de la animosidad de las autoridades para con los españoles, ya que puede apreciarse la severidad con que se le castigó con motivo simplemente de la complicidad, pues no se le acusó concretamente de ningún crimen. Su condición de español lo hacía sospechoso. Fueron llevados a la capital y encarcelados, a los 19 días conducidos a la vía de los Andes con la intención de ser llevados a Mendoza, pues el crimen no lo permitió. O sea, el crimen no lo permitió, al final no lo pasaban al tiro Mendoza. Mantenidos en una condición difícil, intentaron una sublevación realista, encabezada por el personaje que estoy haciendo la tesis, José Antonio VI, del cual no puedo hablar ahora por tiempo, que fue rápidamente vencida por las autoridades patriotas de Concagua con base en la milicia organizada por los hacendados del lugar. Los hacendados del lugar eran todos patriotas y reprimieron a estos prisioneros españoles que se intentaron sublevar. Del Real se salvó de la condena a muerte y fue enviado junto a varios prisioneros de españoles a Mendoza. Posteriormente recordaba el trato recibido. Cito un poco extensamente. Los condujeron allá. Ya puede considerar vuestra señoría con qué crueldad y qué trabajos padeceríamos al pasar la cordillera, habiéndonos quitado nuestros avíos y aún la ropa de cubierto. Los feroces mendocinos nos recibieron con los mayores insultos de obra y de palabra. Nos tiraban a tierra, nos apedreaban y nos vejaban con cohetes yendo montados de dos en dos al pelo en el caballo. Lo amarraban en el caballo de dos en dos y lo llevaban. Así es de una cadena. Fuimos allí conducidos al fuerte de San Carlos y en el tiempo en que en Mendoza que allí estuvimos corrieron siete meses. En toda esa época dilatada nos ocuparon de duro personal trabajo, de sacar madera con un río, de limpiar las acequias y otras maniobras durísimas para quien no está acostumbrado a ella. Jamás me había visto, señor, con un capacho a la espalda y una cadena a los pies. Jamás metido en el lodo ni en trabajo de gente vil de Caracalía de Nacimiento, bueno, que siga relatando este español, que se quejaba durante el periodo de la reconquista los agravios que había sufrido. El acoso lógicamente no siguió durante el periodo de la restauración española, pero se intensificó a partir de 1817. Los ánimos de la sociedad tiriana se habían fuertemente tensionado debido a los enfrentamientos militares más relevantes. Los comerciantes españoles más importantes y por ende los más visibles políticamente, junto con otros muchos más modestos, que se habían mantenido a duras penas activos durante el momentáneo triunfo de las armas del rey, debieron marcharse al exilio, generalmente a Perú. A estos y a otros muchos que se quedaron se les aplicó la misma anterior política, confinaciones y exilio forzados, pero con un nuevo elemento derivado de las necesidades económicas que ya mencionaban, el secuestro de los bienes. Esto claramente terminó por sumir a este grupo en el arriconamiento social y en el menoscabo económico. Los que no se naturalizasen como ciudadanos del país debido a un proceso de evaluación política bastante largo, eran desde ya enemigos del naciente Estado y por ende recaía sobre ellos siempre la sospecha y como mercaderes ya no podían acceder a créditos, pues sus redes internas ya estaban destruidas y las externas estaban bloqueadas o controladas por otros comerciantes criollos patriotas. Había algunos comerciantes patriotas que se aprovecharon de estas circunstancias y empezaron cada vez más a ganar espacio donde antes competían los criollos. Por ejemplo, hay un realista que es Pedro Nicolás Estoritea, que se asocia desde la década de los 80 del siglo XVIII con Francisco Javier Vizcué, que está en Perú, y luego hay otro que es un criollo que es San Pedro del Solar, que se empieza a meter de a poco en el circuito comercial y se aprovecha de la represión que sufren los españoles para meterse y ganar espacio de mercado, en el fondo y competir y finalmente ser como un monopolio comercial en el Pacífico Sur. Y por otra parte, recaía sobre ellos, siempre la sospecha, y como mercadería yo no podía ir, perdón, me equivoco. Sin duda la opción para varios de estos comerciantes fue el camino de hacerse partícipes del nuevo orden de cosas, a partir de 1808 ya transformado en una realidad. Y bueno, a continuación algunas conclusiones preliminares sobre esta temática. El hostigamiento y en algunos casos represión en contra de los comerciantes españoles durante el proceso revolucionario constituyó tempranamente una constante. Si bien pudiera pensarse que se debía exclusivamente a intereses económicos para desestabilizar el virgenato peruano o para hacerse los caudales y bienes de estos opositores políticos y así financiar en parte el Estado, no es menos cierto que tuvo un fuerte componente discriminatorio. Esta discriminación era basada en sospechas, raras veces comprobadas, y crecientemente justificadas por el origen europeo. Esto se confirma cuando constatamos que los momentos de mayor violencia en contra de este grupo aparecen cuando precisamente la situación política militar de los nuevos gobiernos se complica. Por ejemplo, momentos ágidos de la guerra, batalla, 1813 comienza la campaña de Caínza, sigue pareja, después 817 cuando pasan los patriotas nuevamente a Chile a poder reconquistar, digamos, en base a la bandera de la libertad americana. Posterior a estos hostigamientos frente al grupo de los comerciantes españoles, era difícil volver los pasos atrás, por lo que mantuvo la política de desconfianza y castigo, fundida por la voluntad de los nuevos gobiernos de convertir a los comerciantes también en ciudadanos y así naturalizarlos. De esta manera, este grupo fue despojado del control formal e informal que tenía sobre el comercio chileno. Quedó un vacío al que hacía referencia el viajero Samuel Heine, que sería llamado sobre todo por comerciantes extranjeros, principalmente británicos y algunas pocas nuevas fortunas de chilenos, generalmente los británicos en la década de los 20. Y en base a eso, digamos, es cuando, mediante este proceso, el sector mercantil chileno, que básicamente era europeo con algunas relaciones familiares con criollo, se ve despojado del control de la economía chilena finalmente, del comercio exterior. Y posteriormente, en la década de los 20, asumen los británicos con una mayor presencia, pero en base a una guerra así, finalmente. Bueno, eso. Gracias. Bien, agradecemos la presentación de Francisco y vamos a dejar ahora con ustedes a Manuel Ramírez con su trabajo Movilización y Resistencia Campesina durante el sitio de Tarcahuano 1817-1818. Bien, por motivo de tiempo y orden personal voy a empezar a leer, pero les pido las disculpas correspondientes. Guerrillas e inclusiones campesinas han sido tópicos bastante recurrentes en los debates actuales en torno a la independencia hispanoamericana. Sin embargo, en Chile esto todavía es un debate nuevo, todavía está en pañal. Por el contrario, lo que encontramos en las grandes visiones de la independencia chilena es que esta resta en importancia al papel de los sectores populares, de las sociedades regionales también, o de las sociedades indígenas, por ejemplo. Y esto porque básicamente lo que prevalece es la impronta del siglo XIX, la impronta de la historia nacional construida a mediados del siglo XIX, que sitúa en el fondo todos estos procesos como parte de la formación del Estado Nacional, de la historia patria. De ahí entonces que nuestra mirada en torno a las guerrillas, al igual que durante el siglo XIX, insista en ver en ellas resabios de una vieja tradición de barbarie, de fanatismo religioso, encarnado fundamentalmente en la frontera. Cuando hablamos de guerrillas nos referimos casi fundamentalmente a la frontera. En este sentido habría que destacar también cómo, hasta qué punto no nos estamos guiando por estudios contemporáneos, sino que estamos siguiendo precedentes que se hicieron hace 130, 150 años de atrás. No hay en la actualidad estudios detallados que expliquen, por ejemplo, la composición orgánica de esta agrupación de guerrilleras. De ahí que valdría la pena entonces poder hacer este ejercicio de analizar estos grupos, de contrastarlos con otras experiencias similares en el resto del continente. De ahí entonces que la ponencia plantea la necesidad de poder abordar en más detalle las distintas coyunturas bélicas producidas durante el curso de la guerra, a fin de poder entender con más claridad cómo dicho proceso no obedece tanto a un sentido de eterna rebelión como señalaba de Cuña Maquina, sino más bien a la propia naturaleza de los ejércitos en disputa. Hablamos de ejércitos improvisados, hablamos de una fiscalidad sumamente pobre. Si comparamos la guerra de independencia con la que se desarrollaba en esa misma época en Europa, una cosa completamente distinta. Es básicamente una guerra faccional, una guerra de guerrillas. Y en segundo lugar hay que ver cómo también la guerra evoluciona, cómo a partir del año 17, o incluso un poco antes, pero para el caso de Chile desde el 17 en adelante, la guerra cambia completamente. Hay una inyección de oficialidad desde Europa, hay también una inyección de capital proveniente de consorcios comerciales desde el extranjero. Por lo tanto, la guerra deja de ser una guerra local y se transforma en una guerra casi continental. ¿Por qué la coyuntura del 17? Porque ahí yo considero que es bastante ilustrativa, ya que señala cómo se van consolidando varias prácticas que venían ya desde el inicio de la campaña, desde el año 14, pero también se ven dinámicas nuevas, muchas de las cuales van a tener ya todas su... van a sudecer en gloria y majestad durante la llamada guerra-muerte. Siguiendo la visión de Eric Wolf, el antropólogo, en torno al estallido de las insurreciones campesinas, habría que destacar que estas son el resultado de una pluralidad de factores, como pueden ser las represiones extremas, la ruptura de los canales de negociación, o sea, una guerra, o cuando ciertas coyunturas locales, regionales o nacionales, permiten a estos grupos actuar de manera abierta, toda vez que el poder de las élites y el Estado se haya roto. Intentaremos en este trabajo entonces poder aplicar este modelo al caso chileno durante 1817. Primero voy a describir en breve rasgo lo que fue la campaña del 17, luego vamos a caracterizar lo que fue el fenómeno guerrillero y finalmente voy a dar una breve historia de una partida guerrillera de ese año. Bien, durante el verano del 17, como todos sabemos, el proyecto de una restauración monástica en Chile se fue a pique. Un ejército de más de 5.000 hombres atravesó la costilla de los Andes borrando a sangre y fuego el dominio realista en buena parte del país. Paralelamente, en las regiones australes se produjo un recrudecimiento del conflicto, particularmente de la mano de un puñado de guerrillas de recambio local y campesino. La derrota del ejército real en Chacabuco fue seguida del avance de una división del ejército de los Andes rumbo a Concepción. Allí volvieron a vencer a los realistas en Curapaligüe y en Cerro Gabilán, empujándolos finalmente a Tarcahuano, donde permanecieron sitiados hasta enero del año siguiente. El sitio, como se comprenderá, estuvo acompañado de graves escenas de violencia, como las que describió acá el compañero. Secuestros, básicamente ejecuciones, prisiones, incluso éxodos de comunidades completas acompañaron al sitio. Todo esto en medio de las escenas cotidianas de saqueo y pillaje que patrocinaban los mismos líderes insurgentes. Esto como una forma, cito una frase muy común de O'Higgins, de entusiasmar a los soldados. ¿Por qué esta escena de violencia? Lo que vemos en la provincia de Concepción en esta época, como muchos de ustedes comprenderán, es un fuerte partidaismo hacia la causa real y, por lo tanto, una animaversión hacia los intrusos que empiezan a llegar en el 17. Por ejemplo, tras el combate de Cerro Gabilán, que fue en el círculo de mayo del 17, surgió un bando dirigido, entre comillas, a las bodas de Concepción, o sea, a las mujeres que se encontraban en la ciudad. Intimaban a estas últimas a prestar cuantos auxilios fueran necesarios para atender a los heridos. Su pena de, abro comillas, que a la menor demora o recurso será mirado como un crimen que excrementará el gobierno de modo terrible y ejemplar. Una semana más tarde, otra ordenanza restringía severamente la acción del vecindario, declarando un toque de queda durante el anochecer, la prohibición de transitar a caballo, así como duras penas contra el espionaje o el tránsito de personas rumbo al puerto. Por último, se decretó la salida inmediata de toda persona o familia vinculada o no realista, incitando también a la misma población a denunciar cualquier hecho sospechoso o cualquier persona que no acatara estos reglamentos. Las medidas no terminaron nunca ahí, sino que siguen. El 23 de mayo se obtiene también la reubicación de todas las familias ubicadas en la periferia de la ciudad, por cuanto, abro comillas, ellas son el abrigo de las espías enemigas y proporcionan a aquella plaza cuanta clase de auxilios están a su alcance. Iguales medidas fueron aplicadas poco tiempo más tarde contra los habitantes del cercano costero, que colaboraban traficando productos con los sitiados. Se lo obligó a trasladarse 15 lenguas del interior, bajo la amenaza de ser considerado enemigo y por lo tanto pasaba por la salida. Sin embargo, como también sabemos, finalmente los realistas sobreviven al sitio. Al igual, y esto lo encuentro muy interesante como ocurrió un par de años antes con el sitio de Chillán. Fue una campaña muy similar en términos generales. En ambos casos sobrevivieron y salieron relativamente victoriosos, con muy poca ayuda del exterior. Fueron capaces de rechazar los ataques de un ejército superior, tanto en número como en calidad. Lograron romper el bloqueo a través del contrabando y un sinfín de alternativas que les permitieron mantener por casi un año a una población superior a las 10.000 personas, de acuerdo con el norteamericano John Coffin, que estuvo justamente en el sitio. Por último, y esto es lo más importante, fueron capaces de levantar una serie de insurrecciones y movimientos guerrilleros en un radio de alrededor de los 300 kilómetros entre Tazca y el Golfo de Arauco. La clave de todas aquellas operaciones estuvo, obviamente, por el desarrollo de guerrillas. Cuando hablamos de guerrillas, hacemos referencia a la aparición de pequeñas partidas de combatientes que encabezan o preceden un ejército, actuando de manera independiente a la directriz de este último. Por lo mismo, se les conoce como fuerzas irregulares. Están por sobre el reglamento militar y su objeto es, básicamente, entorpecer los movimientos del ejército contrincante a través de pequeñas incursiones que no comprometan la aniquilación de sus pequeñas fuerzas. De ahí que también este género de lucha haya sido interpretado desde el principio como una forma de bandidaje, dependiendo, obviamente, del punto de vista que se miraba, porque hablamos tanto de guerrillas patriotas como realistas. En cuanto al origen de este tipo de táctica, se dice que surge en el siglo XVIII, sin embargo, durante la guerra de la independencia, cuando éstas adquieren todas su impronta. En Chile ya las encontramos durante las campañas de la patria vieja, especialmente durante el sitio de Chillán, así como durante el avance del ejército monarquista de Santiago, el año 14. De hecho, como ya se señalaba, la mayoría de los enfrentamientos de este periodo no son más que pequeños combates que no comprometen ejército completo. Hablamos de partes de guerra donde aparecen 15, 20 o máximo 40 muertos, a diferencia de una batalla convencional como todos conocemos. Tampoco habría que olvidar que también durante el periodo de la ranquista española emergen guerrillas ya desde el punto de vista patriota y como insurgente. Por lo tanto, lo que podemos decir en el fondo es que, si bien están en ambos bandos en disputa, el predominio está siempre en los realistas. ¿Por qué? Esto básicamente es un punto de espacio. A nivel espacial, los principales focos de la artilla guerrillera se ubican en la región centro-sur, específicamente entre las provincias de Concepción y Valdivia. Coincidentemente, y como observó en un primer momento Mario Gómbora, en un clásico estudio sobre el bandidaje, se sitúan en los márgenes de la gran propiedad latifundista e inmediata a la frontera mapuche. Aunque yo pienso que esta no es la única variable, ni menos la más importante. No hay que olvidar que, en el fondo, la funcionalidad de estos grupos es que nacen en el mismo escenario de la guerra. En aquellos se sintió verdaderamente el peso de la destrucción y de la violencia, así como también de levas y fundamentos masivos. Por lo tanto, no es difícil entender que estos personajes hayan finalmente desembocado en guerrillas. La funcionalidad de estos grupos es que conocen el territorio. En su gran mayoría estamos frente a jornaleros, inquilinos, arrieros, aposentadores de ganado, milicianos, los cuales no poseen ni el estatus ni las condiciones económicas para obtener una plaza de ejército regular. Sin embargo, conocían el terreno como la palma de los humanos, sabían cuáles eran los mejores rutas de comunicación, aprovechaban las serranías, los bosques, pero por sobre todo, tenían importantes vínculos familiares y de paisanaje con la población local, por cuanto formaban parte integral de aquellas comunidades. Los periodos de mayor afluencia de la actividad guerrillera coinciden con las fases más álgidas de la guerra, especialmente momentos en los que sus respectivos ejércitos se hallaban en una situación crítica o desesperada. De ahí, las fuerzas que tiraron estas agrupaciones durante los sitios de Chillán y Talcahuano, así como durante la Guerra Muerte. Por lo tanto, lo que podríamos decir es que las guerrillas pueden ser vistas como una forma de resistencia violenta frente a la autoridad establecida, sea realista o sea patriota. Si tomamos en cuenta también que, como dije, durante la Reconquista también hubieron fenómenos de guerrillas insurgentes. Pero esto se presenta mucho más en casos de ejército invasor. Hablemos ahora de esta pequeña guerrilla que actuó en la zona de Itata a mediados de 1817. El 12 de julio del año 17, se alpaba de Talcahuano una lancha con onces tripulantes, rumbo a la costa de Tomé. Entre los pasajeros se encontraba José María Zapata, joven mayordomo de una hacienda de Itaritata. A juicio de Ordoña, el comandante realista, un hombre arrojado, práctico y de conocimientos grandes de hombres de su genio. Encomendado por este último, su misión consistía en levantar guerrillas al interior de la provincia, a fin de cortar las líneas enemigas y establecer así un puente con los sitiados en el puerto. Al primer día de su llegada, asaltaron la hacienda de Gregorio de Lemparte, antiguo patriota establecido poco antes al tratar de escapar de su cautelero en la isla quiriquina. Allí, abro comillas, saquearon la casa, dejando al mayordomo amarrado, seguidamente pasaron a la hacienda de Batuco, sacaron vino y cuanto quisieron, cierro comillas. Seguirían luego rumbo a Itata, hacia la hacienda de Cuchacucha, antiguo hogar de Zapata y propiedad de los Urrejola, reconocidos por su serviente monarquismo. Desde este punto se dispersaron luego con el fin de reclutar nuevos miembros a su improvisada cuadrina. Sin embargo, la detención de dos de ellos, Servando Luna y Juan de Dios Morales, terminaría por fin alertando a los patriotas. Abro comillas, mediante sus declaraciones, señala el parte, se han tomado cinco oposentadores opuestísimos al sagrado sistema y otro más desertado del insomnio punto de Tarcahuano, Florencio Muñoz, como igualmente dos comandantes de guerrilla, salteadores, tiranos, opresores, desnaturalizados contra los patriotas, que son el pérfido Domingo Vega, alias el Remano, y su compañero Santos Orellana, alias el Colorado, que a cuadrillazos han cometido numerosos y excesivos crímenes contra el Estado Nacional. Fueron vendidos por declaración de sus coligados lunas y morales, y asaltados en las montañas de la costa de Curanipe, habiendo hecho una excesiva resistencia, de la que resultó haber herido a otros individuos. Días más tarde, tanto los informantes como los detenidos terminarían, como señalaron en otro caso, descuartizados en los lugares donde ellos habitaban. Distinta fue la suerte de Zapata, en todo caso, y del resto de sus compañeros, quienes luego de visitar la hacienda de Pomulleto y Cato, en la precordillera de San Carlos, lograron movilizar una fuerza cercana a centenar de hombres. Cito finalmente un extracto del parto oficial, desde Chillán. Dice, a las oraciones de ayer nos acercamos al paraje donde estaban estos guerrilleros, que era un risco o un mogote que domina todo el bosque. El vaqueado se nos fugó, y quedamos sin guía en una pequeña vereda que se dirigía hacia ellos. Tomé yo la vanguardia, y a distancia de 20 pasos me hacen dos escalas, que ponen en confusión a toda la milicia que se nos fugó. Hice echarpea tierra allí mismo, y los veteranos que formaron, quedándome en situación de solo 10 hombres. Les sostuvo el fuego de ellos por un cuarto de hora, pero como no se hallaba objeto a qué tirar, así como por estar ya oscuro y por lo montuoso y peñacoso del sitio, me retiré dejándolos en su positura por evitar algunos desórdenes en este pueblo, Chillán, y el de San Carlos, que están sumamente agitados, y las campañas, o sea, los campos mucho más. Culminaba diciendo, en todo el tránsito, hasta donde ellos estaban, no hallé ningún hombre, sino el mayor gomo de Cato, quien los ha tenido aposentados en su casa. Lo mismo ha hecho cruzarado. He citado a la compañía de este distrito, pero no ha venido ningún hombre, ni los oficiales, en circunstancias que no cuento más que con ocho veteranos y dos vecinos de este pueblo, para resistirles, se acometen, como ya se me anuncia, por un adjunto papel que han votado anoche en esta ciudad. Por lo visto no tenía muchas posibilidades del ejército regular frente a este grupo. Este relato es bastante común, no es el único, hay decenas, centenares de historias así, durante este periodo, y que van a ser mucho más recurrentes durante los años posteriores, especialmente durante la década del XX, durante lo que se llama la Guerra Muerta. Lo cierto es que las características propias de una guerra improvisada, así como la evolución del conflicto hacia finales de la década, trajo consigo al descalabro político, económico y social de la provincia de Concepción. Todo lo cual redundó en un progresivo debilitamiento de las estructuras de poder, especialmente al interior del ejército. En este sentido, valdría la pena entonces poder analizar las transformaciones del aparato militar a lo largo de la guerra, el que continuamente terminó dando cabida a sujetos populares, como una forma de paliar las continuas rechazas logísticas y de hombres. La evolución de los cuadros de la oficialidad, por ejemplo, desde el año XVII hasta la Guerra Muerte y las alianzas matrimoniales que estos nuevos señores o dones contrajeron con las familias patrias, revelaría a mi juicio todo un fenómeno de recambio social completamente diferente al que se dio en otras regiones del país durante este periodo. Para culminar, considero que las guerrillas, tanto realistas como patriosas, jugaron un papel fundamental en la defensa y mantenimiento de sus respectivos proyectos, a la par de un proceso de reestructuración sociopolítica en la cual estos nuevos sectores comenzaron a posicionarse y adquirir importantes cuotas de poder de cara a los años finales de la guerra. En este sentido, y más allá de una noche heroica o bandidesca, valdría la pena entender el fenómeno guerrillero como uno de los factores que más hondamente afectaron la evolución política de sus rechizos. Esto es una medida en la que estos grupos manipularon la guerra con el fin de preservar sus propios intereses al margen del Estado, claro está, de tal forma que retardaron considerablemente la integración de estos territorios al nuevo Estado o al nuevo orden republicano. Muchas gracias. Bien, damos las gracias a Manuel que, al igual que Fernando se ha enseñado, pero estrictamente a los 20 minutos. Para cerrar las presentaciones de esta mesa vamos a dar la palabra a Patrick Puigmal de la Universidad de los Lagos quien nos va a presentar su trabajo La saga de los vencidos, militares napoleónicos en busca de su ideario político en Chile, 1815-1830. Gracias, me imagino que el último mensaje era para mí también. La saga de los vencidos puede parecer un título un poco provocador, lo es, pero voy a demostrar que no es una exageración para nada. Hace como unos 10 años que estudio el tema de los militares napoleónicos, no solamente en Chile, empecé con Chile, seguí con Chile, Argentina, Perú, y en el segundo fundesis que dirigí extendí el tema hacia México, desde todo el continente latinoamericano, y revelando una serie de, no solamente de personajes, porque los personajes tienen siempre una dimensión individual. A mí lo que me interesó es partir de la dimensión individual para tener una idea de colectivamente lo que podía representar la presencia y el actuar de esos personajes. Y solamente el hecho de decir que en Chile tenemos más o menos 120 militares napoleónicos, en Argentina, Chile, Perú, 330, en el continente, 1500. A la escala de lo que eran los ejércitos de la época, no es menor. Como lo decía el exponente precedente, las batallas de la independencia de América Latina eran apenas combates en las guerras napoleónicas. El tamaño era tan diferente que un número tan importante de napoleónicos acá significa un rol muy importante. Entonces, durante los primeros años trabajé el aporte militar, sea de combatientes, de formadores, de creadores de armas nuevas, unidades nuevas, y de descubridores de territorios. Después me aboqué a su aporte cultural. Me di cuenta que muchos habían creado diarios, escuelas, colegios, habían publicado textos, habían traducido textos europeos al castellano. Y el tercer asunto fue el aporte social. La mayoría de ellos se quedó. Yo diría por lo menos uno de dos, lo que no es menor, lo que nos permite salir del debate mercenario, para llegar a un debate que no, estamos en presencia de personas que se buscan un futuro, más que responden a un deseo inmediato de recuperar plata porque perdieron su peguera en Europa. El tema social es interesante porque los que se quedaron se insertaron de manera muy positiva en las familias latinoamericanas, en particular chilenas. Todos se casaron con hijas de muy buenas familias. Por lo tanto, sus hijos, sus nietos, fueron en muchos casos diputados, senadores, en el final del siglo XIX, empresarios, y en el siglo XX siguieron con roles bastante importantes. Pero lo que me interesó es que yo me concentré no solamente en las fuentes documentales existentes en los centros de archivos. Uno de los problemas que tenemos en América Latina, y especialmente en Chile y Perú, no es tan verdad en Argentina, es la discontinuidad de los archivos del periodo de la independencia. Por el tema de la guerra, el tema de la vuelta de los españoles, se destruyeron muchos archivos, entonces es muy difícil reconstituir, por ejemplo, la idea militar de un personaje. Siempre faltan dos o tres años. Y siempre faltan justamente los años importantes. Si uno estudia, lo acuerda, vengo ahora en el tema político. Pero lo primero, entonces yo me dije, tengo que buscar una solución para contrapesar esta ausencia. Y por esas cosas, a veces, ideas ridículas que tienen los historiadores, y cuando empecé a exponer eso, algunos se rieron mucho, dije, yo voy a ver, buscar los descendientes de esos personajes. Y encontré como 60 familias, entre Argentina y Chile y Perú. Y encontré una barbaridad de documentos, diálogos, memorias, cartas, a sus familias en Europa. Entonces, tipos de documentos que no estaban destinados a publicarse. No son informes militares. Por lo tanto, hay una libertad de expresión, en particular política, que nunca se va a encontrar en un documento de la escalación militar de la ciudad militar de Santiago. De ninguna manera. Entonces, y eso me dio la cuarta pata, puedo decirlo, al proyecto. Que era el aspecto político. Aspecto que yo lo había integrado al principio por desconocimiento de un rol político de esos personajes. ¿Qué me permitieron esos documentos? Primero, precisar la ideología de esos personajes. Y en un segundo tiempo, como acabo de decir, tratar de definir, determinar su rol político. Y ahora entramos en un tema que es muy complejo. Porque casi todos se autodeterminan liberales. Pero cuando uno lee las cartas, uno se da cuenta que, bajo la palabra liberal, al principio del siglo XIX, uno encuentra lo que quiere. Algunos son liberales centralistas, otros federalistas. Unos son ateos, otros católicos. Unos son ultraconservadores en términos económicos. Otros para una economía de libre mercado. Entonces, acá, uno tiene que, para cada personaje, definir exactamente de qué liberalismo estamos hablando. Yo acabo de publicar un artículo comparando justamente esos militares napoleónicos en su actuar en relación a la prensa entre México y Chile. Tuve que determinar siete tipos de liberales. Teniendo en cuenta que hasta en el orden conservador hay algunos personajes que tenemos que integrar en la ideología liberal. O sea, es extremadamente complejo. Pero bueno, acá tengo 15 minutos, así que no se preocupen, pero les voy a dar la definición de las siete ramas. Pero liberales. Es decir, claramente, en general, antimonárquicos. Claramente, en general, favorables a una política de educación. En general, favorables a sistemas electorales para definir quién tiene que tener el poder. No estoy hablando para nada, en muchos casos, de republicanos y menos de demócratas. Yo creo que la palabra democracia a principios del siglo XIX no tiene ninguna relevancia en el marco de la independencia. Yo diría personalmente, y no tendría por qué tenerlo. Después, conversaremos si quieren sobre eso. Entonces, eso me permitió elaborar, no sé si son hipótesis o pistas de trabajo que levanté y que traté de desarrollar y a las cuales traté de contestar. La primera es que, entonces, esos personajes llegan con un bagaje político no menor. No son solamente militares. Algunos los podemos considerar como revolucionarios, en el sentido de los conceptos revolucionarios de la Revolución Francesa. Los más viejos nacieron un poco antes de la Revolución y fueron educados bajo los preceptos de esta Revolución. Uno es particular. Voy a nombrar algunos, no todos, por supuesto. Braille, el jefe estadounidense del ejército de los Andes. O sea, no hay un personaje jefe estadounidense del sitio tal que, bueno, dejamos de lado lo que hizo, lo que no, bien o mal. Pero es un personaje extremadamente importante. Gran maestro de una logia amazónica en Francia. Lo que logremos después no es menor. Pero él es un revolucionario. Un chico de 10 años, en 1789, que vive eso como un niño puede vivir un movimiento político tan perturbador como lo fuera la Revolución Francesa. Un segundo grupo, los liberales. En los cuales hay extremistas, tipo Pedro Chacui, voy a hablar de él después. Benjamín Viel, un italiano, Gora, y muchos otros. Un tercer grupo, los antimonarquistas. No significa que sean liberales, pero antimonarquistas. Se fueron de Europa porque los Borbones volvieron. Porque la Santa Alianza impuso la capa de plomo del catolicismo y de la monarquía absoluta después de 25 años de revolución, de cambio, etc. Y el cuarto grupo, bonapartistas. Se fueron porque se terminó la experiencia bonapartista en Europa. Por lo tanto, ¿por qué no imaginar una vuelta a esta filosofía política en América? No funcionó en Europa, podría funcionar en América. O sea, cuatro grupos que no son tan cerrados los unos con los otros. Hay, lógicamente, antimonarquistas que son bonapartistas, lo que no les impide ser liberales y a veces revolucionarios. Pero esa es la primera línea de trabajo. El bagaje político, muy importante. Y eso hay decenas y decenas de cartas y documentos sobre eso. Segundo, que tiene que ver con el título. Llegan como vencidos. Ninguno de ellos llega diciendo, fantástico, yo soy oficial de la sociedad, pero ni no, miren lo bueno que soy. No. Llegan con perfil muy bajo en general. ¿Por qué? ¿Por qué son vencidos? ¿Por qué la revolución fracaso? ¿Por qué el imperio laborónico fracaso? Porque muchos de ellos, después del 1815, perdieron su empleo. Los ejércitos europeos pasaron de 5 millones en junio de 15 a 2 millones en noviembre de 15. 3 millones de desempleados. Que no saben hacer otra cosa que pelear. Sea de ellos, franceses, alemanes, británicos, lo que sea. O sea, para ellos es una tremenda derrota. Va más allá de lo político, es una derrota personal. Su proyecto de vida se acaba. Entonces, acá, perdieron el modelo a través del cual habían sido educados. Volvió un modelo que no les gusta para nada. Perdieron sus empleos y fracasaron todos los intentos liberales entre 15, 16, 18, 20, 21. Italia del Norte, Piamonte, Nápoles, España, Portugal, y vamos a agregar después Brasil, Brasil, perdón, Bélgica, Polonia. Hay entre 15 y 30, hay más de 35 intentos liberales en Europa. Todos fracasaron. ¿Cuál es el precio? Bueno, los que habían salido del ejército napelónico o los liberales que entraron en esos movimientos tuvieron que irse. Porque si no, tenían o corrian el riesgo de estar fuliscitados. Por lo tanto, pasan de una a otra y terminan llegando a América Latina. Desde México hacia Chile. ¿Y para qué vienen acá? Claro, puede ser para buscar pega, pero la mayoría, con este viaje político, no vienen solamente para combatir. De hecho, entre el 60 y el 70% combaten realmente. Nosotros no. Crean diarios, crean colegios, ¿para qué un liberal va a crear un diario o va a crear un colegio? Para informar a la gente, para educar a la gente a partir de las filosofías que son las suyas. Por lo tanto, liberales en toda la apertura del panel de los liberales que él escribe. Tercera idea, que acabo de desbozar, llega entonces con tremendas ambiciones políticas. Hay que tratar de definir los proyectos que tienen. Y eso es tan complejo como definen sus ideologías, como les dije del antes. Yo hablé del grupo Dona Batista, que no es un grupo menor. Bueno, un personaje como Benjamin Viel, que es uno de los pocos que va a llegar a ser general del ejército chileno, es un bonapartista, yo diría, de corazón y de pie en relación al personaje militar de Napoleón. Pero es un extremamente crítico al modelo político de Napoleón. Seguro puede tener un amor increíble al personaje y a su, entre comillas, genio militar, y criticarlo como un personaje político. La misma persona puede vivir con esas dos diferencias, no hay ningún problema. Entonces acá, pero este grupo de bonapartistas, si viene a América Latina, no es solamente para participar en una lucha de independencia. No es solamente para tratar de instalar regímenes que fracasaron en Europa. Podría ser, puede ser, y yo puedo afirmar hoy, es también, porque piensan en un momento que podrían sacar Napoleón de Santa Elena e instalarlo en algún lugar en América Latina. Eso es un sueño, una teoría, una locura, según algunos, sobre la cual se han publicado muchas cosas. Es que, bueno, el último estudio de Emilio Campo es probablemente el más científico, el más basado en documentos de los archivos británicos, probablemente el mejor trabajo sobre el tema. Y hay dos cosas interesantes que dan peso a esta teoría, que a mi juicio es mucho más que una teoría. El hecho de que en 21, en un momento en el cual la independencia no es para nada definitivamente adquirida en América, lejos de eso, pero casi la mitad de los Napoleónicos serán de América. Tú dices, ¿y por qué? Si todavía no se instalaron los modelos liberales, todavía la independencia no está asegurada. Hay muchos lugares donde todavía hay fuerzas, o españoles o monárquicas. ¿Por qué se van? Bueno, en 21 es la muerte de Napoleón en Santa Elena. Y para algunos, sacar los españoles o sacar el régimen monárquico era una manera de permitir crear un espacio para hacer volver Napoleón. Segundo dato, no hay que olvidar que hay por lo menos siete intentos reales, y no imaginados, en particular por los agentes británicos, rusos o austríacos que bululean en el continente, y franceses también, y que escriben todos los días informes de una violencia increíble sobre los múltiples complot para sacar Napoleón hasta con submarinos, hasta con barcos a vapor, hasta con paracaídas. Hay delirios totales de los años 18-19, delirios totales. El mejor es el del portador francés en Washington, en Nueva York, y de novie. Leer sus informes es mejor que cualquier libro de Julio Verne, o de todos los novelistas del final del siglo XIX. Pero hay un barco que parte de los Estados Unidos, el Parangón, en 17, con casi 70 monarquistas. Llega a Bernambuco, que es el único lugar de Brasil donde hubo una revolución republicana, mazónica, y es el lugar más cercano a Santa Elena. Con mala suerte, cuando llega el barco, había fracasado algunas semanas antes de la revolución de Bernambuco, ahora estaban todo el mundo, los mandaron a la cárcel en Portugal, y bueno, y fracasó. Pero, ¿qué dice él? Lo dirige un coronel, no es tampoco un oficial de Banco Vieira. Él dice claramente, no, yo vengo porque Braherra venía desde Chile con su ejército, y Cocra viene con su flota. Y con el ejército de Bayer y la flota de Cocra no hay ningún problema. No hay ningún problema para liberar a Napoleón. Uno puede decir, acá tenemos un bonapartista medio revolucionario, un británico, que es más enemigo de los franceses, sino de los británicos. Y estarían eventualmente, hay todo un contexto que explica por qué son mazones, son liberales, están los dos exiliados de sus propios países. No hay que olvidar que echaron a Cocra de la armada británica, le hicieron un juicio para que perciera su rol de senador. El tipo, cuando viene acá, no viene como británico, viene como liberal. Y viene también porque necesita plata. Entonces, hay elementos que dan peso a esta realidad de la existencia de un cuerpo de oficiales napoleónicos que tiene que ver con Napoleón. Pero la gran mayoría tiene que ver con la instalación de un proyecto liberal. Lo decía, tiene que ver con una educación básica si general, un sistema judicial, elecciones de los poderes, libertad de prensa. Y él crea, en términos económicos, una reforma, una economía donde las fronteras no son barreras comerciales, como lo habían sido los imperios que dominaron el continente. Muchos de ellos no aparecen públicamente en los debates. Pero cuando uno lee sus correspondencias, aparece siempre. Y cuando uno estudia su evolución en la escalafón militar, bueno, hay cosas que no se explican solamente por razones militares. Cuando el ejército de los Andes pasa a los Andes, justamente por eso lo llaman así, 11% del Estado Mayor son oficiales napoleónicos. Seis meses después no queda ninguno. Todos se opusieron a San Martín. Hay una pelea interna enorme que tiene que ver con qué proyecto político lleva a cabo el ejército de los Andes y en particular San Martín. Y, lógicamente, esos oficiales napoleónicos, la idea de la monarquía constitucional, como es la idea de San Martín, no les interesaba nada. O la idea de crear un virreinato, casi una nueva monarquía sobre el sur del continente, no hay para nada de su idea. Y acá hay una pelea muy fuerte. Y hay correspondencias de una violencia absolutamente increíble. Yo publiqué un texto hace algunos años que se llama Dialogo de Sordos entre Miguel Brailler y José de San Martín. Hay que leer los textos para darse cuenta del fondo político que oponen los hombres. Puede haber problemas de estrategia, puede haber problemas que son exclusivamente militares, pero acá hay un problema de fondo que va mucho más allá. Si no, uno no explica la violencia solamente a parte de razones militares. En este caso es imposible. Pero bueno, acá, 11% del Estado Mayor pertenece al mundo napoleónico, seis meses después no queda ninguno. Ninguno. Por razones todas totalmente, algunos por clavardía, otros por algoritmo, otros porque no se levantaron una mañana, bueno, ahí se inventa cualquier cosa para justificar el despacho de esas personas. En Chile, muchísimos problemas con O'Higgins. Muchos han venido contratados de los Estados Unidos por Carrera. Y entonces tienen una cierta fidelidad a José Miguel Carrera. No significa que compartan su proyecto político. Y la mayoría cuando firman el contrato con Carrera no tienen idea que Carrera no va solamente a Buenos Aires, pero que quiere después venir a Chile. Muy pocos de ellos. Pero tienen una cierta fidelidad hacia él. Porque él justamente fue el responsable de su llegada acá. Por lo tanto, cuando ya se dan cuenta que acá hay una pelea interna muy fuerte, bueno, son más carabinos que O'Higginsistas. Resultado, cuando O'Higgins llega a ser director supremo, es un golpe muy fuerte, o un freno muy fuerte, a la carrera militar. Y muchos van a tener que esperar que O'Higgins salga del poder, que llegue Ramos Freire, a través del cual todos van a volver a tener un rol público importante. Pero este rol público va a existir hasta 30. Porque en 30, después de que cae, hay que leer la lista de los 120 oficiales exonerados, si se puede decir así, y hay 12, 13 oficiales negrónicos. Y algunos expulsados, exiliados, algunos van a tener que pasar 20 años afuera. Vieni, Rondi, Soli, por ejemplo. Y van a volver después, y van a llegar a ser generales del exército chileno. Pero si uno ve solamente lo militar, no entiende esas rupturas en el escalafón militar. Acá hay episodios que se explican por razones políticas y no por razones militares. Aunque a veces públicamente, o en los documentos oficiales, se les da un contenido militar. Pero la realidad del fondo, y en eso los dos, las cartas son muy claras, el fondo es extremadamente político. Algunos van a ser fusilados. No, no es que es algo que, que es lo que pega hoy, no. Algunos van a ser 10 años de cazar. Algunos van a tener que vivir casi 20 años en el Perú, en Ecuador, en que te pueda volver. Entonces, no hay algo que se vive fácilmente. Y hay un penúltimo grupo. ¿Me quedan dos minutos más? Dos minutos más. Dos minutos. Qué generosidad. Voy a aprovechar para... Tres minutos. Pero lo he hecho para tomar mi sonido. Un tercer grupo. Yo decía, unos 60-60% pelean, pero unos 30-40% actual, políticamente. Yo hablaba de Pedro Chacuí. Él cuando crea, cuando llega a Chile, crea dos cosas. Un diario que se llama El Verdadero Liberal y el Colegio de Santiago, que es el ancestro de la Universidad de Chile. Es el primero que va a contratar europeos para enseñar la buena educación, entre comillas, o pongo elementos de juicio sobre eso, a la juventud de la ilha chilena. Él es un liberal hasta el último velo. Fue expulsado de Francia, expulsado de Italia, expulsado de España, expulsado de Brasil. Por Pedro I, que en su primer tiempo de emperador, tenía un lado bastante liberal, si bien cambió después. O sea, acá es el ejemplo típico del liberal activo revolucionario. Muy amigo de Freire. El día después de la derrota de Lircai, manda una carta a Freire, si usted sale de Santiago con la mitad de su ejército, yo me hago cargo de financiar parte del ejército. Manda un mensaje a Biel diciéndole, tú, Benjamín, tú tienes que ponerte a la cabeza de este ejército. No podemos aceptar que en Chile ganen los conservadores. O sea, totalmente dispuesto a caer hasta el final. Bueno, hay que leer el tópico liberal. Toda la colección está en la sala de prensa de la biblioteca nacional. Es una tremenda lección política. Si uno quiere saber cuál es el proyecto político de esos liberales, bueno, leemos el tópico liberal. Bueno, hay otro diario, que es el diario de los militares constitucionalistas. No, no lo tengo. Defensor de los militares constitucionalistas. Es un diario que se crea justo cuando el gobierno de Portales publica la lista de los exonerados. Se crea un diario, evidentemente de opinión liberal, en la cual escriben, y acá hay algunos artículos de Benjamín Viejo, casi tan duros como los de Chacuilla. Entonces uno ve acá que estamos en presencia de militares, pero que son mucho más políticos que militares. Lo militar es una herramienta para un proyecto político. No es aplicadamente el centro de vida. Y última categoría, y con eso termino, que corresponde a los que son mazones o carbonarios, carbonarios italianos. Yo hablé de este tema antes. Yo podría decir que unos 25% de los napoleónicos eran mazones o carbonarios, lo que no es menor. Muchos no lo van a poner como público acá. Además que en este momento todavía es el mazón. Primero, no corresponde anunciarlo, y segundo, no está muy bien visto, por lo tanto es mejor responderlo. Pero cuando se crea la primera logía amazónica en Chile, en el 27, bajo el mando de Blanca Encara, en Santiago, el secretario y el tesorero son dos oficiales napoleínicos. Y dos con un futuro sociocultural o militar muy importante, Segers, que es el papá de Isidora, o Isadora nunca se dice, Isidora. Segers. Y Renard, que es el abuelo del famoso general Silva Renard. Pero, bueno, eso es lo que pasa con las familias. Pero acá tenemos dos personajes que no juegan ningún papel militar. Pero si están presentes en la creación de la primera logía amazónica, no hay un azar. Yo logré, a través de la familia Segers, obtener muchas cartas de Pedro Segers, no hablan de más cosas que de política. Viene a Chile, empleado por el gobierno chileno, que ayudó el Ministerio de Asuntos Extranjeros a establecer relaciones con Francia. Pero viene con un proyecto político total. Entonces, llegaron vencidos, terminan las guerras de nuevo vencidos, y tienen una tercera derrota. Porque por ser vencidos, desaparecen de la historia oficial. Porque la historia oficial de la segunda parte del siglo XIX se hizo a partir de los vencedores. Por lo tanto, algunos aparecen porque en un momento cumplieron hazañas militares. Pero el rol político, no está. O cuando Barro Sarana habla de Jacques Ville, ni le describo como lo describe. Entonces, es interesante eso, porque el peso político hace que fueron vencidos en Europa, fueron vencidos en Chile, pero también en el resto del continente, y además, se les venció la menor manera para un hombre, se les hace desaparecer de la historia. Entonces, tres veces vencidos. Muchas gracias. 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 Gracias.